Además de todas esas fotos que hemos visto y de las fotos que hemos visto al principio con el vídeo, también se le engarra luz. Y que va a haber más, Dani, te voy a vender más, pero estamos esperando a que nos lleguen, porque, como dices tú, o la pillan por ahí o investigan, y estamos esperando a que salgan de los dockets, que van a salir, ¿eh? Claro, saldrá todo. Sí, sí, cuando salga el juicio. El juicio van a salir todos los dockets. Hemos visto las fotos, al principio, que hemos visto a un Leo DiCaprio como embadurnado de aceite, esas imágenes también que hemos visto a Justin Bieber de rodillas, las fotos que tú nos has mostrado, pero también salen a la luz fotos inéditas de Jennifer López junto a Didi durante las fiestas salvajes. Y lo vamos a compartir para que lo podamos ver todos. La cantante fue de tendencia en las últimas horas al resurgir material de cuando era novia del rapero, que está preso por tráfico de personas y abuso. Y hace un par de días, el nombre de Jennifer López se volvió tendencia debido a la viralización de imágenes de la cantante junto a Didi en las fiestas salvajes por las que está detenido el rapero. Algunas instantáneas que se difundieron son absolutamente falsas, mientras que otras son verdaderas e inéditas. J. López salió dos años con el productor musical entre el 99 y el 2001. Fue durante la celebración que el cantante hizo en su casa en los Hampstons, en el último año del siglo pasado, cuando confirmaron su romance. Son justamente de ese día las postales que difundió la fotógrafa que las captó, Selma Fonseca. Y aquí, por ejemplo, podemos ver estas imágenes de aquella famosa fiesta blanca, en la que podemos ver a una Jennifer López muy jovencita también, finales de los 90, principios del 2000 junto a Didi y luego la famosa foto del beso de Jennifer López y Didi en el balcón. Aquí podemos ver a una Jennifer López jovencísima, muy joven, jovencísima y una foto, pues la que nos había comentado antes, la que nos ha traído antes ampliada, que es mucho más grande la que nos ha mostrado antes Isabel, en la que podemos ver al de rojo, que es Didi y a una Jennifer López pues es que, yo te digo, aquí tiene carita casi de niña o sea, sería muy, muy, muy jovencita. Muy jovencita, ella es muy jovencita. He quitado la cámara porque te voy a decir te voy a mandar una cosa está en inglés, pero te voy a mandar una cosa para que veas de lo que está es que no es por tráfico de tal, es que ya verás por lo que está que lo estoy buscando, espera, eh. No te preocupes Aquí podemos ver a una Jennifer López muy jovencita que vamos a buscar la edad de Jennifer López que no sé exactamente la edad que tendrá ahora unos 50 y algo, ¿no? Tendrá 50 y algo si no tiene más 54, 52 55 años del 69 Ah, 55 ¿ves? Vale, y si esto es a principio del 2000 pues sería con 30 y pocos años tendría 30 y pocos años Jennifer López tendría aquí en esta imagen tendría pues unos 31 o 32 años tendría aquí en esta imagen pues parece bastante más jovencita, eh porque tiene ahora 55 años Jennifer López tremendo tremendo con lo que está saliendo con todas esas imágenes que estamos viendo esas imágenes inéditas que se están filtrando y que seguirán filtrándose es que esto va a ser una auténtica locura todo lo que va a ir saliendo y todo lo que nos vamos a ir enterando ya lo iréis viendo esto va a ser largo y tendido porque va a ser muy bestia todo lo que se va a ver en los próximos días sobre todo en los próximos meses hasta que empiece el juicio el próximo 5 de mayo del 2025 ¿cómo lo llevas Isabel? Voy y ya pero un momento a él no tienes ya otra cosa que poner sí tengo 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 vale pues sigue porque estoy buscando el documento principal cuando él le acusan de todo esto es la acusación de él que él tiene vale vale pues vámonos a hablar de Beyoncé y Jay-Z que parece ser que usan todo su poder para censurar a la prensa esto es lo último que está saliendo de ellos dos sabemos que ellos dos están muy involucrados con todo el caso de Pididi es más de Beyoncé se habla incluso de que ha perdido millones de seguidores en los últimos días pero millones de seguidores y que Jay-Z podría estar más unido a Pididi de lo que hasta el día de hoy se está contando que incluso podría ser uno de los partícipes de esas fiestas o sea de los que prepararan esas fiestas de las cabezas visibles de esas fiestas vamos a ver el vídeo que no tiene desperdicio y a partir de ese momento espero que Isabel ya esté disponible y podamos comentarlo todos juntos estoy aquí detrás buscándola la orden vale venga pues voy a ponerle el play y lo vemos todos juntos hay una famosa cantante jaguar rights que desde hace cuatro años está gritando a los cuatro vientos que son unas personas peligrosas no solamente Didi Combs también Jay-Z y Beyoncé ella lo viene diciendo pero a los cuatro vientos desde hace cuatro años y chequen ustedes como en una entrevista en un medio norteamericano con un prestigioso periodista Brace Morgan se presentó el día dos de octubre para entrevistarla a esta señora Jaguar rights que sucedió en esa entrevista que tuvo que salir el día ocho de octubre hoy estamos el miércoles o sea exactamente el martes el martes apenas hace con el día de hoy hace tres días que tuvo que salir el periodista para que vean cómo están las cosas y por qué tienen miedo y han tenido todo el tiempo miedo de hablar salió el periodista diciendo que tenían que bajar esa parte de la entrevista de sus redes sociales y hacer la aclaración en vivo en su programa porque los abogados les habían caído encima entiendo yo que son los abogados de Jay-Z y Beyoncé que esta pareja que también esta señora dijo Jaguar que son unos monstruos al igual que Didi esto es una situación que a lo mejor los medios latinos no se han dado cuenta para que luego agarren nuestras editoriales nuestras investigaciones y se las apropien vamos a ver esto porque esto fue muy delicado porque para que él haya sacado esto Morgan fue porque le tiraron los super mega abogados para que sacara esas afirmaciones pero eso es una censura Elisa que demanden a Jaguar por qué no la demandan a Jaguar y se van contra el medio y esto es como ejemplar para que otros medios nos sigan hablando de Beyoncé es claro que el mensaje es para no para Jaguar que debe tener sus pruebas contundentes por eso habla abiertamente y no la matan desde hace cuatro años o tal vez la maten y este va a los medios y ella se tiene que hacer cargo de lo que dice no el periodista el periodista es el mensajero miren tengo esta señora aquí me está diciendo que hace cuatro años tiene pruebas de Beyoncé no se vengan contra mí venganse con pero esto es un mensaje para nosotros claro pero se te dejan ir con los abogados con todo comadre si no te queda a veces de otra y aparte de que lo tienes que sacar de redes tienes que decir como lo hizo Morgan que tuvo que sacar esa parte de la entrevista con Jaguar Rage y pedir una disculpa adelante como bien lo dijimos hace unos días en chisme no like el caso de Sean Diddy Com sigue salpicando a reconocidas figuras del medio artístico entre ellos a Jay-Z y Beyoncé quienes fueron señalados por la cantante Jaguar Wright de participar en las polémicas fiestas que organizaba el famoso productor y que hoy está acusado por crímenes de tráfico según las confesiones de la artista en una reciente entrevista al programa Pierce Morgan el esposo de Beyoncé sería uno de los principales aliados en los delitos por los que se le acusa a Diddy Combs durante cuatro años he estado gritando que no solo Diddy sino que Diddy y Jay-Z son monstruos y la máquina de hacer víctimas siguió funcionando he hablado con cientos con las que todavía trato yo misma tengo tres víctimas en este momento que están dispuestas a dar testimonios no solo sobre lo que el señor Carter les ha hecho sino también sobre su esposa son una pareja desagradable hacen cosas desagradables tras la difusión de estas declaraciones Pierce Morgan declaró que los abogados de los cantantes le pidieron eliminar la entrevista ante esto el periodista Morgan dijo sus abogados se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que esas afirmaciones eran totalmente falsas y no tenían ninguna base en los hechos y por lo tanto hemos cumplido con una solicitud legal para eliminarlas de la entrevista original que golpe duro vamos a investigar en que cadena está Morgan si me dices en Laili o tu Mayrita chequen ustedes a lo que llegan dijo ella bien claro y lo viene diciendo desde hace cuatro años que el señor Carter que es el JC el marido de Beyoncé son unos monstruos que son exactamente igual a lo de Didi ¿por qué los involucra? porque creo que Cháuar tiene tres denuncias concretas del marido de Beyoncé ella escuchó a esas víctimas y por eso se respalda en decir eso como nosotros nos respaldamos con todo lo que tenemos de Juan Osorio por ejemplo claro pero la ley como ella aunque tenga sus tres víctimas todavía no han ido a un juicio no está puesto y probado los abogados ahí es donde salen a callar gente correcto a callar hasta un programa ya me pueden decir en qué compañía en qué televisora está por favor este el señor Morgan para que vean el poder bueno hay sigan con la música de tensión porque este tema a la gente le encanta todo esto la música de tiburón como dice él vamos a poner la música de tiburón tiburón yo le hago una pregunta ¿quién canta mejor? ¿Adel o Beyoncé? Elisa Adel Adel a mí para mí Adel ¿quién tiene mejor voz? Adel o Beyoncé Beyoncé baila muy bonito pero digamos Bájenle volumen a la música Adel canta mucho mejor que Beyoncé ¿por qué cuando gana el premio Adel en los premios americanos tres veces como que le pide disculpa a Beyoncé por haberle ganado? y lo pueden ver ese video está en todas las redes de que Adel dice mi amiga Beyoncé yo creo que Beyoncé lo tendría que haber ganado y Beyoncé es lo máximo ¿por qué todos los cantantes le tienen miedo a Beyoncé? que era muy amiga de Michael Jackson y después lo separaron o Michael se separó de Beyoncé porque además Michael se separa de Tommy Motola y dice que es el diablo pero hay una chica que supuesta y alegadamente Lisa habría quedado embarazada de Jay-Z y él le dijo no hables nunca que tenés un hijo vas a tener un hijo mío la chica arregla con un medio para hablar y el día antes de hablar la chica muere de una extraña enfermedad así bueno a Shaward creo que le mataron un hijo es decir yo creo que no nos vayan a venir a matar a los perros a nosotros primero sacrifiquen no pobrecitos señores y señores estamos entrando en una era y sabes quien tiene la culpa de todo esto Lisa el eclipse ay ya por favor ya vas a empezar con tus teorías conspirativas el eclipse que vos estuviste más atrás ahí transmitiendo tenía la luna negra y mercurio y la luna hasta agosto del año que viene van a salir todas las cosas a la luz créanme el eclipse y la luna ya están en plan en plan conspiratorio el mitológico y conspiratorio recordamos lo de Edgardo Díaz y va a salir todo lo de Gloria Trevi este año y sale lo de Dini bueno ya que te aventaste la mamarrachada ahora di porque piensas que el eclipse para Paul para Paul vamos a ver quiero decir dos cosas antes que a la gente se le vaya Tori Motola es el marido de Thalía ahí entra también la conspiración de Thalía que están hablando que es un auténtico monstruo pero esto lo he visto en varios pero Tori Motola es muy mayor cuando se casa con Thalía Thalía es muy jovencita y él es un señor y un tal y bueno no he encontrado lo que pasa es que sí que te he pasado a él sí sí es que es un señor un súper mayor él cuando se casa con bueno se dice que es empresario Tony Motola lleva muchísimos muchísimos años a Thalía aquí podemos verlo a Tony Motola pero es que claro cuando tiene 76 años Tony Motola pero cuando hablamos de Tony Motola y nos vamos a noticias hablan auténticas barbaridades de Tony de Tommy Motola son Didi Combs los nombres de Thalía y Tony Motola salen a relucir en el caso de las fiestas del rapero qué pasó entre Michael Jackson y Tommy Motola la polémica que entre el rey del pop y el ex marido de María Carey Thalía y Tommy Motola serían parte de las escandalosas fiestas organizadas por Didi Combs o sea aseguran que Thalía y su esposo podrían quedar relacionados con las fiestas salvajes de Didi o sea se hablan también auténticas barbaridades de este de este hombre sí porque alegadamente también se supone que es del crimen del crimen organizado ¿vale? que es a lo que le están por lo que Didi está ahí entra todo todo ellos lo separan como también como crimen de sex y Gracias por ver el video.